Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal como estáis? Espero que estén bien, me has comentado el capítulo número 8 de Mugen Immortal En fin, el último capítulo, pues, el capítulo 7 nos cuentan de que... De muchas cosas, muchas cosas, por ejemplo, hay un loco que se infiltra, este loco se infiltra En casa de Emanji y de Riu Y yo pensaba que quiere destruir a Lito Riu, que en fin, nos cuesta un montón de mierda Para que después, cuando se va a Emanji a comprar algo por la mañana Dejas ahora el ring con este y le dice, ah, está rica carne, ¿no? Y dice, oh, no siento compasión por el CNB, en fin, después dice Se van caminando y dice, acompáñame, te voy a enseñar Y le enseñé al perro muerto, decapitado y todo Y yo en plan de, wow, y empezaba a vomitar Y le dice, a la rica de la carne, le dice Y yo digo, ¿qué? Dios, qué puto asco tuve Qué puto asco tuve Y... y nada Qué puto asco el capítulo Y después también, ¿qué pasó? Ah, sí, del otro, ¿os acuerdan? Es el pelo pincho ese que tenía, que parecía un ninja Que aparecía en el capítulo 4 o 5, pues... Dice que va a un Arito Riu, que en fin, que no quiere más Porque estaba en frente con Samurai, no quiere Samurai, en fin, que no quiere, ¿vale? Se va, ¿qué pasa? Pues el pavo este que ha matado al perro Llamando al perro De Rin y de Manji Pues mató a la mujer, entre comillas, del otro, del pelo pincho Porque... que estaba buscándole al otro Y en fin Una puta locura le mató a propósito Porque es que... Que no sabía nada Y dijo, ¿por qué no? No pasa nada si matamos gente Nada Nada de otro mundo Súper normal matar gente aquí, ¿eh? Ahora es súper normal matar gente No lo sabía eso, ¿qué? Y en plan de... Pero qué cojones En fin Capítulo número 8 Mokuro Riu, Mugai Riu Con el fin de asesinar a Tianji, Kagehisa, Manji y Rin Que decidieron unir sus manos con cuatro personas Que se hacen llamar información del estilo Kakuhio, Ara y Aoi Que estaban emboscando en la carretera a través de Edo Y se acercaban a Kakuhisa Sacando otra información basada en información Que solo los Akatsuki podían entender Que es esto, Naruto, Arbente Bueno, es una mujer muy buena en el disfraz Que también... bueno, estos cuatro son juntos, ¿vale? Son compañeros, estos cuatro O que es matar a los como maestros o sucesores de Lito Riu O algo así O los que enseñan Básicamente los... A ver, este creo que lo hemos visto Pero esta, ¿eh? Que es el disfrazado de Virgen Rato 1 Con veneno Que es el que está con Rin y Manji Este Carlito mató a un gordito Y creo que no me suena haberlo visto Pero en fin Vamos a ver el avance Recordad que, en verdad, esto siempre se me olvida En el principio del capítulo siempre se muestra como una escena De que va a estar relacionado con algo Por ejemplo, en el capítulo anterior se nos muestra a Rin y al perro Al principio y en los primeros segundos del capítulo Se ven a los dos mirándose Y como que Rin siente un poco de pena O sea que, ya dije esto Va a estar relacionado con el perro Hace dos capítulos El molinillo de viento este de plástico Pues... El molinillo representa al final del capítulo de Rin con el molinillo Como pasa el bien Todos en plan Cosas relacionadas, ¿sabes? En fin, pero aquí que estamos viendo Una mariposa en sangre Una mariposa negra naranja Mal augurio Ninjas, Manji Licenciar a Manji y a Rin Y Rin está ahí con sangre ¿Qué? Es que ahora está hablando la peli La peli rubia La peli rubia, es decir, la rubia está hablando, creo No, no lo sé, no lo sé Wow, estoy flipando Es que no me acuerdo delante No me acuerdo de la maiposa Pero a mí me acuerdo Yo creo que era un mal augurio Y que recorda que era eso Es que no me acuerdo, lo juro No me acuerdo Así que pues nada más Yo aquí los dejo Vale Como sabéis Onzuki y Saikara Club Dailymotion En la descripción Está el enlace para ser menos Si me dejáis en mi canal Así que nada más Vale Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!